Con esta mano, jala el gatillo, del arma. ¿Qué dices, Hassan? Yo le disparé a tu padre, Artemis. Lo siento mucho. No, tú nunca le harías algo así. Arti. Qué bueno que ya volviste. Quiero estar sola. Me voy a mi habitación. Un momento. No te ves muy bien. ¿Todo en orden? Mi papá casi se muere esta tarde. Nada está en orden. Bueno, cariño, no te molestes. Tu padre estará bien. Todos estaremos bien y dejaremos lo que pasó atrás. Seremos una familia muy feliz. Protocolo de transferencia de custodia. No será así. Chau. ¿Sí, Diga? Ah, Kader. ¿Qué quieres, Gulperi? Saber cómo está Hassan. ¿Y cómo crees que está? Ah, sigue descansando del asunto en el que lo metió su madre. Pues podrías despertarlo. Quiero saber si él está bien. ¿Qué? Te dije que está arriba. Él descansa. Ay, Kader, por favor, lo único que tienes que hacer es subir las escaleras y verlo. Si Hassan se mete en problemas de nuevo, tú serás la responsable de lo que le pase. Ah, bueno, sí, ya voy. Un momento. Subiré a la habitación. Listo, estoy arriba. Voy a ir a verlo. Justo como te dije, sigue dormido. Hassan está en la cama. ¿Contenta? ¿Estás más tranquila? Gracias. Quiero pedirte otra cosa. Cuando Hassan despierte, ¿le das un mensaje? Dile que Kadir está despierto y no le tiene ningún rencor. Muy bien, se lo diré luego. Nos vemos. Todavía no cuelgues el teléfono, Kader. Lo que te dije es muy importante. Deja de tratarnos como tus sirvientes, ¿eh? Mira, sí, Hassan es mi hijo, pero también es tu sobrino. Debes cuidarlo. No aprenderé nada sobre cuidar hijos que venga de ti, Gulperi. ¿No está bien? Que tengas buena noche. Gracias. ¿Qué pasa? Kadir. Kadir, fue... Fui yo quien te envió aquí. Mejor hubiera querido morirme antes de verte así. Artemis tenía razón. Y merezco todo. Todo lo malo que me ha pasado. Me lo merezco por la forma en la que soy. Quise ser alguien que no soy y salió mal. Y terminé lastimando a todos los que quería y alejándolos. Lo ruiné. Y es algo que no tiene perdón. Aunque tú si me perdonaras, yo no me lo perdonaría nunca. Bueno, ya te voy a dejar. Porque no hay más opción que entregarme. Cuando cumpla mi condena, saldré a buscarte para pedirte perdón. Lo siento, Kadir. Lo siento. 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 Ya estoy satisfecho. ¿No te ves nada bien? Sí. Es por Hassan, ¿no? Él te preocupa. Ay, Kadir, tengo miedo de que vaya a hacer algo solo por impulso. Llama a Hassan. Quiero hablar con él para que te quedes tranquila. No, no, yo hablaré con él antes. Está bien, pero después lo haré. Le voy a llamar, que venga. Hablaremos sobre esto frente a frente, de hombre a hombre. ¿No crees? Lo sé. Buenos días. Buen día. ¿Cómo sigue? Buen día. Y veamos cómo va todo. Me he sentido muy bien. ¿Ah, sí? ¿Podré irme pronto? Bueno, se quedará dos días más para observar cómo sigue. Y después se podrá ir. Qué gusto. Que se mejore. Sí, gracias, doctor. Gracias. ¿Ya lo ves? No pasó nada. Estoy tan feliz. Hijo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿De verdad, Kadir? Sí, sí. El doctor acaba de venir a verme. Todo está en orden. ¿Qué haces ahí, cariño? Vente conmigo. Ven a darme un beso. Ven. Papá no quería agobiarte. Ah, claro que no agobies a tu padre. Como otras personas. Ven aquí. Ven aquí. Ah, con eso me recuperaré más pronto. ¿A dónde vas? A llamar a los niños. ¿Estás mejor? Está bien, mamá. Calma, está bien. Gracias. Esta noche me puedo quedar si quieres. Gracias, pero no es necesario que te quedes durante la noche. Gulperi me acompaña. Sí, por desgracia. Mamá. Muy bien, hijo. Sé cuál es mi lugar, así que me iré y volveré. Las veces que me lo pidas, no tengo problema. Artemis, ¿no vienes? No, me quedaré otro rato. Sí, claro, hazlo. Qué bueno verte sano. Gracias, mamá. Nos vemos. Ven aquí. Acércate. ¿Qué pasa? Platícame. Hassan te disparó, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar eso? Ni siquiera lo niegues, papá. Hassan me contó cómo fue todo. Por eso sé que Gulperi y tú nos mintieron en la cara. Ya veo que lo sabes todo. Te pido que no se lo cuentes a nadie, ¿de acuerdo? Entiendes, muy serio. Pudiste morir, papá. Pudiste morirte. Y ni Hassan ni Gulperi dijeron una sola palabra mientras tú luchabas por sobrevivir. ¿Qué esperabas? ¿Qué otra cosa podían hacer más que guardar silencio? Fue un accidente, nadie se lo esperaba. ¿Así que tú perdonaste a Hassan? Por supuesto que sí. Lo hice. ¿Sabes cuál fue su verdadero error? Tener un arma. Pensar que con un arma arreglaría lo que iba mal en su vida. Cuando lo vea, hablaré con él sobre eso. Pero no quisiera que fuera a prisión. Es un niño. ¿Qué tienes, cariño? Dime por qué lloras. Papá Hassan no está en casa de sus abuelos. Él se entregará. ¿De verdad? Me dijo que lo hará. No lo sé. Llama a la enfermera, hija. Papá, ¿qué haces, no? Necesito levantarme y buscarlo. Llama a alguna enfermera y trae mi ropa. Corre. ¿Qué pasó? ¿Qué haces, linda? Hassan escapó, Gulperi. ¿Qué? Quiero ir a confesar todo. Tráigan a un enfermero para que me quite el suero y vayamos por él. Oye, aguarda. Aún no puedes ir. Yo iré con él. No, no, yo voy. Yo me encargo. Si ya está en la estación de policía, se hará un lío si da su declaración. Ya, Kadir. No deberías ir a ningún lado así. Gulperi, pronto, vamos. Traigan mi ropa para que me cambie. Artemis, trae mi ropa. Vamos. Está bien, sí. Ya voy, ya voy. Vamos. Departamento de Policía de Estambul. Departamento de Policía de Estambul. Departamento de Policía de Estambul. Perdón. Sí, dígame. Quiero hacer una declaración. ¿Sobre qué? Debo confesar algo oficial. ¿Yijit? Sí, señor. Llévalo con el comisario. Hará una declaración. Tienes que avisar al comisario en jefe y vendrás con nosotros otra vez, ¿bien? Ven, sígueme. Cáceres al comisario. Cáceres al comisario. Más de flores Buenas tardes, joven. Viene a hacer una declaración, ¿verdad? Hola. Muy bien. No, ahora salgo. Voy para allá, dame un momento. Tengo una emergencia, ya vuelvo. Claro. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Mamá? Javier, hola. Teníamos un trato. ¿Crees que esto es un juego? ¿Ya declaraste? No, todavía no, pero lo haré. Qué bueno, vamos a casa, anda. Mamá, no voy a irme. Quiero pagar las consecuencias de mi error. Hassan. Escucha, con trabajos me levanto. Vine desde el hospital a detenerte. No me mataste con el arma, pero lo harás aquí, vamos. Vamos. Perdóname. Lo lamento mucho. Perdóname. Por supuesto, te perdono. Pero perdónate a ti mismo. Oye, amigo, ¿qué sucede? ¿Te vas? Hola, comisario. Kaidira Aydin, abogado. Podemos hablar un segundo. Vayan. Espere. ¿Estás seguro que está bien? Sí, estoy bien. Es que tuve un accidente. De hecho, justo hoy acabo de salir del hospital. Sabe que se confundió porque estaba muy nervioso. ¿Y por qué? Tuvo una pelea callejera, pero la otra persona no presentará cargos. A nadie le dijo que vendría a la estación. Vaya, vaya. ¿Con qué entonces eso iba a declarar? Pensé que sería algo más serio cuando lo vi temblando, pero ya veo que no fue nada grave. Lo lamento. Se ha de haber asustado cuando entró aquí. Perdón por haberlo molestado. Bien, que se recupere pronto. Gracias, gracias. ¿Estás bien, papá Kadir? Sí, muy bien. Campeón, ¿y si te llevas los juguetes a tu habitación ahora? Ellos le ayudarán a tu ave a buscar comida, ¿está bien? Mientras tanto, tu hermano y yo hablaremos un momento. No, Hassan. Yo pensé que tú y yo íbamos a hablar a solas. Vamos, niñas. ¿Por qué? Hablaremos todos juntos. No somos extraños, somos familia. Ya no tendremos secretos entre nosotros nunca. Siempre te he visto como un hermano. Y sí, antes estuve enojado. Y aunque quería decirte algo, yo jamás quise lastimarte. Nunca lo haría. Nunca. Solo pudo ser accidente. Y siento mucho que así fuera. Yo sé que me merezco... un castigo. Pero te pido una disculpa de corazón. Y voy a aceptar... si quisieras ponerme algún castigo. No puedo reclamar nada de lo que me digas. Y si no me disculparas, lo entendería perfecto. ¿Qué opinas, eh? ¿Aceptas mi disculpa? No, Hassan. ¿Sabes por qué? Porque no deberías disculparte... por lo que me pasó, sino por haber llevado un arma. ¿Lo comprendes? Llevabas una pistola. No pensaste en lo que pudo haber pasado. Artemis... pudo haber perdido a su padre. Tu madre... pudo haber perdido a su marido y a su hijo. Tus hermanos... no te verían... más que yendo a prisión a visitarte algunos días, pero Kahn ni siquiera podría entrar. Oye... ya es demasiado malo que tu abuelo te haya dado el arma y hablaré con él al respecto. Pero, ¿por qué aceptaste, eh? ¿Por qué tomaste el arma? Eso es lo malo. De ahora en adelante, cuando haya un problema, vas a hablar. Vamos a platicar qué sucede y nada más. Así será para todos. Así resolveremos los problemas en casa. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Hassan, deberías también disculparte con tu madre. La afectaste. Ve a darle un abrazo. Es algo que los dos necesitan. Hazlo. Lo siento, mamá. Ven, hijo. Yo también quiero... Ven, mi amor, ven, ven. Yo también. Eso es. Así debe ser. Los quiero tanto, hijos. Yo también. Pero, Kadir, por favor, dime que me perdonas. Debo escucharte. Claro. Te perdono con una condición. Que vayas mañana con Bedrille temprano a inscribirte al mismo colegio al que Artemis asiste. ¿Lo prometes? Por supuesto que lo haré. Lo prometo. Muy bien. Perfecto. Excelente. Me gusta. ¿Cuál, Kan? Este. Toma tu medicina. Mira, este los protege. Se mueve más rápido que todos los... Entregaré unos pedidos y luego vuelvo. Mamá. Yo voy. Superman, ponlo ahí. No, hijo, no es necesario. Yo me encargaré. Cuando vuelva, comemos juntos. O sea que cocinaremos. Ay, mis niños. Bueno, ya debo irme. Está bien. Pues, kan? Yo, yo, yo.